Hola nuevamente, me llamo Raúl Uribe y soy un ingeniero que trabaja en el estudio ambiental de Bangor Highway. En nuestro último video, publicado en junio del 2023, presentamos lo que denominamos la alternativa preferida para el futuro de Bangor Highway, desde la 4100 Sur en West Valley City hasta California Avenue en Salt Lake City. Recordemos que la alternativa preferida se elaboró tras más de un año de estudio en los impactos en el tráfico y el ambiente. Incluye la supresión de todos los semáforos del área de estudio, sustituidos por nuevas rampas de entrada y salida en la 4100 Sur, 3500 Sur, Parkway Boulevard, SR201, 1820 Sur y California Avenue. También incluye una vía de uso compartido en toda la longitud comprendida en el proyecto, con varios cruces peatonales de Bangor Highway y sus calles transversales. Para recabar opiniones sobre la alternativa preferida, convocamos más de 20 actos públicos, hablamos con unos 500 miembros de la comunidad y recibimos cerca de 230 comentarios formales durante el periodo para recibir comentarios del público. Recibimos una gran cantidad de comentarios sobre elementos de la propuesta que nos permitieron perfeccionar nuestro trabajo y garantizar que el estudio ambiental del estado definitivo reflejara la solución más adecuada para la comunidad y que se respeten los objetivos del proyecto para mejorar el tráfico y reducir la congestión para el año 2050. Nuestro principal objetivo es que la gente circule con seguridad por Bangor Highway y sus alrededores, ya sea en automóvil, bicicleta, a pie o patinando. Las aportaciones del público son una parte importante del proceso ambiental de UDOT y a menudo contribuyen a realizar cambios o análisis más profundos en los elementos de diseño que se ajustan mejor a las necesidades de la comunidad. Durante este estudio recibimos comentarios de los residentes que expresaban sus inquietudes acerca la construcción de un intercambio vial en la 4100 Sur, junto con sus sugerencias para implementar una opción en un único paso elevado sin acceso hacia Bangor Highway ni desde ella en ese lugar. Partiendo de estos comentarios, el equipo del estudio dedicó un tiempo considerable a analizar, en primer lugar, cómo funcionará una opción de un único paso elevado teniendo en cuenta el importante aumento de tráfico previsto. En el análisis del tráfico se constató que la opción de un único paso elevado seguiría aumentando la duración de los desplazamientos y la congestión en las intersecciones locales adyacientes y en las calles laterales de conexión. Además, la opción de un único paso elevado aumentaría los volúmenes de tráfico en las horas pico de la mañana y de la tarde en los intercambios viales de la 3500 Sur y 4700 Sur entre 9 y un 16% en el 2050, que no cumpliría los objetivos de rendimiento del tráfico del proyecto. Debido a estas conclusiones, la alternativa preferida sigue incluyendo un intercambio vial completo con rampas de entrada y de salida en la 4100 Sur. En el sitio web de nuestro estudio puede consultarse a un registro completo de los comentarios y las respuestas del público. Pero entre los comentarios públicos que dieron lugar a cambios en el estudio ambiental final figuran 1. Inquietudes sobre los pasos subterráneos para peatones propuestos en West Valley City. 2. Una solicitud de acceso al antiguo Granger Medical Center desde la 4100 Sur. UDOT se compromete a desarrollar instalaciones seguras y accesibles para peatones y ciclistas. Partiendo de los comentarios de la comunidad, ha evaluado y seguirá evaluando minuciosamente los lugares y tipos de pasos peatonales propuestos en coordinación con West Valley City y el distrito escolar de Granite. Por el momento, en el documento ambiental definitivo se indica que el paso para peatones situado cerca de la 3970 Sur se ha reubicado más cerca de la 4100 Sur. Y el tipo de pasos elevados o subterráneos se ha eliminado y se determinará durante la fase del diseño final antes de la construcción. A continuación, en el estudio ambiental definitivo se muestra un nuevo punto de acceso desde la 4100 Sur al antiguo edificio Granger Medical. Esto implica que los conductores podrán seguir accediendo a esta propiedad tanto desde el carril en la dirección este como en la dirección Oeste. Por último, nuestro equipo del estudio perfeccionó el diseño de la alternativa preferida para minimizar al máximo el impacto en las propiedades privadas. Sin embargo, un proyecto como este conlleva varias adquisiciones parciales y totales de propiedades, ya que en este segmento de Banger Highway incluye una zona de gran densidad de población. Se ha notificado a todos los propietarios afectados y Utah colaborará con ellos en el proceso de adquisición de derechos de paso, por el que los indemnizará por el valor justo de mercado de su propiedad. En nombre del equipo del estudio ambiental de Banger Highway le agradecemos su participación en este proceso. A modo de recordatorio, una parte de la financiación necesaria para la construcción está disponible en el 2027, pero no se ha decidido dónde empezarán las obras en este momento. Con esto concluye la fase ambiental del proyecto, pero para seguir participando y recibir información actualizada sobre las futuras obras a medida que las tengamos, visite utah.utah.gov arroba banger 4100 to California para inscribirse para actualizaciones. Contáctenos por teléfono al 888-766-7623 o por correo electrónico en banger.utah.gov. Gracias. Gracias. Gracias.